Buenas noches y bienvenidos a este episodio de Coloqueo. Yo soy Pablo Luis Trespo Vargas y hoy estaremos entrevistando a Eugenio D'Avila, quien es abogado y periodista. Trabajó por 17 años en El Nuevo Día y ha colaborado con 80 grados, Puerto Rico Reciero y el Centro de Periodismo Investigativo. Es autor de la colección Antología de Cuentos y una novela corta, Davila Bale. Saludos Eugenio, ¿cómo te encuentras? Saludos Pablo, bien contento y satisfecho de estar aquí. Gracias por la invitación. Bueno, gracias a ti por estar con nosotros. Esta obra recientemente fue publicada. Hace unas semanas se dio la primera presentación en vivo y presencial, ¿verdad? Y hoy tenemos el gusto de tenerte aquí con nosotros para hablar un poquito de Babylon Baby. Te tengo que decir, ya empecé a leerla, voy por la mitad. Está allí marcado, el público no lo ve, pero tengo ahí... ¿Vas por la mitad de la novela o del libro completo? No, del libro completo. Ya, iba a empezar el sonido de la felicidad. Te tengo que decir, y quiero que el público lo sepa, me encanta el libro, la novela corta, muy buena, los cuentos exquisitos, medio trágico, un poco de horror, pero bien escrito, bien escrito. Y nada, háblanos un poquito de tu obra. Bueno, estos son unos cuentos, ¿verdad? Que yo venía trabajando. Entonces, los tuvimos más de 20 años. Esto empezó a escribir como en el 98, 99, mientras yo trabajaba en el periódico en la mesa de edición por la noche. A veces venía como un tiempo muerto en lo que terminábamos nuestra labor y esperábamos que saliera el periódico en la imprenta, 12, 15 de la noche para analizarlo. Eso nos daba ahí a veces como 40 minutos de no tener nada que hacer que nos pueda agotar un poquito el estrés del amor o de la última hora de hacer un periódico. Y entonces a veces me ponía a reflexionar sobre cosas que habían pasado en el día, sobre las noticias que había leído o que había tenido que intervenir, ¿verdad? Como editor. Y empecé a escribir estos cuentos. A base de, los primeros eran a base de noticias que ocurrían que me impactaban, ¿verdad? Y me impactaban de una forma que yo quería, pues, sacar esa situación humana y transformarla en función, ¿verdad? Meterle vela a la inventiva y hacer una narrativa que no fuera fiel a los hechos, pero captara tal vez la esencia de la situación o la impresión que me causó algún personaje allí. Y, pues, sí la he desarrollado como público. Yo tenía, había hecho los intentos de hacer literatura cuando estaba en la universidad, me la tomé en los 18 y los 20 años. Pero después de un rato la descarté, no llegué a publicar y me fui dedicando a unos oficios, entre eso, la música, entre eso, el periodismo. Y finalmente, para el cambio de ciclo, ¿verdad? Para ese momento, me picó de nuevo el avispón este de la literatura, de querer hacer trabajo creativo, ¿verdad? Y no solamente la cuestión de las noticias, salirme de eso, ver a sublimarlo de alguna manera, llevarlo a otro nivel. Y así que las primeras narraciones, como por ejemplo, un cuento que se llama Corpus Delicti, o otro que se llama Charineshka La Voladora. Esos dos cuentos, que son de los primeros, por lo menos que yo empecé a trabajarlo, se basan en situaciones que pasaron en las noticias. Pues, el Charineshka, por ejemplo, me conmovió con un crimen que hubo, en que unos niños salieron perjudicados. Y eso en 1999, digamos, o parecido, sinceramente, no es que las cosas estaban buenas, que todo el pasado era más lindo, era que eso no ocurría tanto. O sea, por lo menos en mi percepción, entre los mismos delincuentes, pues, había un nivel ético un poco mayor, donde se intentaba, si alguien tiene una encomienda de asesinar a alguien, pues, esperar a que esta persona esté más o menos sola, no comerlo cuando está celebrando el cumpleañito con todos los nenes de su familia y que me traiga todo el mundo allí, ¿verdad? Sí. O sea, que son cosas que hemos visto que ocurren, lamentablemente, cada vez más, pero en aquel momento, ese tipo de hechos era... era más raro. Así que a mí, incluso, no como persona que está sentado en mi casa, sino persona que está viendo noticias todo el tiempo, que está trabajando con ella, pues, me impactó un caso así de similar que hubo. Y entonces, de alguna forma, yo conecté con un personaje que vuelan en sus sueños. Ese cuento también tiene una realidad muy cruda, pero es el cuento más fantasioso. O sea, que tiene más, me parece a mí, pisos de literatura fantástica, aunque es una fantasía de esta américa, porque es la fantasía que todo el mundo experimenta cuando sueña. Sí. Aunque no nos acordemos el otro día. Ahí nos fuimos en el mundo de la fantasía, ¿no? Porque ahí se prendió, ¿verdad? Se prendió la cámara sola y nos fuimos por ahí. Muchas veces, muchas veces ni nos acordamos. Pero algunas personas, no todo el mundo, yo he hablado con esto con diferentes gente, ¿verdad? sueñan que vuelan. Sueñan que vuelan como si fuera un pájaro. Tienen toda esta capacidad de elevarse y volar. Y otras personas me dicen, no, yo nunca he soñado con eso. Pero yo sí. O sea, yo conozco la experiencia de volar en el sueño. Yo tengo que decir que yo también. Yo también. pero es lo que vuelan en los sueños. Entonces aquí yo empate con unos niños que vuelan en los sueños. Y entonces, de alguna manera, ese volar en los sueños casi se convierte más real, ¿verdad? Que la vida cotidiana de ellos compite bastante. Así que, pero, y todo viene de una noticia, de algo crudo que ocurre. Eugenio, permíteme leer la contraportada. Quiero que el público, pues, ah, sí, el, en esta, que tienes aquí ahora mismo. Sí. Es verdad. que se muestra. Sí, No, no, no. Ok. Vamos. Dice, este libro abre con una novela corta sobre la guerra, Babylon Bay. Y de hecho, tengo que decirme, me encantó el título. Cuando la lean, van a descubrir. Y viste, viste por qué fue, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y lo entiendo porque soy veterano. Exacto. Y entiendo. Se mejor es la cultura. Sí. En la mejor tradición de ese género, Díaz Barcaje estaría orgulloso. Luego, nos muestra una cartografía urbana, un territorio fragmentado por avenidas y callejones, con una banda sonora poderosa. Desde la salsa gorda de Jowell y Randy. A Jowell y Randy. Los personajes correcto, a Jowell y Randy. Los personajes se mueven entre el viejo San Juan, los barrios de Santurce y en dirección a Isla Belga, llevados por la prosa inteligente y divertida de Jowell y Randy. Un formidable conjunto de narraciones en donde la ciudad es el marco de la tragedia. La ironía, el humor y la voluntad de estar vivo. Como mencioné ahorita, me llamó mucho la atención. He leído los primeros, la novela y los primeros cuatro cuentos. Me fascinó el del ascensor. Ese cuento está a otro nivel. Yo lo que le tengo que decir al público es que cuando usted comienza a leer, quizás mucha gente lee, se imagina ya el final. Algunos lo pelean, otros no. Esto va a estar difícil saber cuál es el final. ¿Qué me pasa? Y yo soy de los que a veces me imagino el final y un 70% tiendo a pegar. y aquí ni siquiera podéis imaginar el Sinax porque te eleva. Tú vas haciendo la lectura, de hecho, mi recomendación es que usted lea el puesto completo de una sentada. Usted va haciendo la lectura, el nivel va subiendo y de repente llegas al Sinax y ahí se acabó. Y el desenlace es algo que usted no se está esperando. ¿De dónde surgió la idea del ascensor si eso también fue algo? No, pero podría pasar. El ascensor sale de lo que es el temor de mucha gente y de la mayoría de la gente yo te diría uno más que otro para un terror, para un temor. Eso de quedarse pillado en el ascensor que se dañó el ascensor y yo estoy adentro entonces me da la claudrofobre quiero salir y funciona o no funciona la llamada esta de emergencia que hacemos ahora, ¿verdad? Es que tengo señal o no para poder que alguien lo tenga en la compañía quien sea a rescatarme. Así que surge de ahí y yo posiblemente se me ocurrió después de haberme quedado algunos minutos en un ascensor ¿entiendes? La experiencia de quedarse unos minutos en un ascensor yo creo que eso yo creo que esa es la que fue yo trabajaba yo trabajaba en la calle Estanca en una oficina de abogados un amigo mío y eran estos ascensores viejos de divisos viejos en la calle de la cuarto y de vez en cuando eso daba problemitas a veces en ese ascensor y se quedaron y yo creo que de un sustituto de eso pero oye esta situación o sea agarré la imagen de esa situación y dije esto vamos a elaborar un momento pero pero ahí lo increíble es que hay que ver el realismo dentro del cuento ¿verdad? es que se dan unas circunstancias que claro uno como Lester puede decir pues es ficción pero es que si te pones a analizar esas circunstancias las viven muchas personas y en este caso todo se eso fue un conjuro para que pasara la vida un conjuro se dura la suerte a veces increíble pero también ese cuento un poco dentro de todo ese drama digamos de suspenso y de de horror y suspenso también hay un trasunto del personaje ¿no? un poco el personaje invitado o sea la persona que está en condiciones alejadas de su familia está sola jubilado aparte de cómo se incide en la trama quiero decir que es un retrato también un poco como la sociedad y las empresas como a veces el trato ¿no? o sea la persona que a veces te rinde 30 años de servicio nos falla un día sin ponchar todo bien con compañeros y el día que ya no te necesitan pues te fuiste y tú no vales nada en muchas ocasiones ¿verdad? no es toda se pasa mucho esa tragedia humana del hombre o la persona ¿verdad? o la mujer en este caso de la persona que se puede combinar estos factores la edad la soledad en encarar el retiro como el mundo empresarial reacciona ante eso ¿verdad? un poquito va de fondo en toda la trama en toda la trama que te llevan por otro lado por una trama si, si si es que las políticas como de suspenso ¿verdad? podríamos decir estas políticas neoliberales que que han inundado nuestra sociedad donde cada uno es un número más es un instrumento de por eso se celebra el día del trabajo y ya no se celebra el día del trabajador exacto lo celebramos fuera de sin feriado de hecho otro otro comentario que quería hacer por lo menos los cuentos que ha leído y me imagino que los temas también todos son tramas contemporáneas tramas que usted nuestros lectores yo los podemos vivir de hecho me sorprendió porque mencionaste que algunos son ficción del ascensor pero cuando yo los leía yo decía pero esto me parece que pasó esto tuvo que haber pasado lo de la vecina es algo que que también no es algo que uno dice que hay una es una ficción a otro nivel no son cosas que pueden pasar son cosas que le pueden sí eso no está reñido con la ficción la ficción está generalmente compuesta por cosas posibles lo que pasa es que no pasó de esa manera o eso exactamente así como tal eso no pasó ahí y el del corpus delicti yo creo que yo le dije esta noticia eso pasa eso es una situación de esa que eso pasa como cada par de años cada dos o tres años cada cinco años yo no sé cuál es la frecuencia pero o sea son un tipo de accidente raro que cada cinco tiempo te encuentras con eso si no es aquí pues fue en la India yo tuve recuerdo de dos y uno fue en la cuando yo era niño y pasó algo parecido parecido no así en la y otro ya más adulto que lo escuché en las noticias que están hablando de algunos años atrás o sea que es algo que o sea leímos la misma noticia en la misma que yo salí porque yo lo vi yo dije esto esto parece un cuento de como de Edgar Allan Poe esto parece un cuento con este sabor de como de siniestro ¿no? tiene este sabor y así que esto lo escribe como sí no no te asusta que algún día estas cosas que escribas empiecen a pasar no 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 bueno yo creo que no me pasen a mí la mayoría no 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 empiecen a pasar y te señalen a ti no sé si lo si lo leí en alguno de estos libros de de estadounidenses o lo vi en alguna película pero que la autor empieza a escribir y y las cosas que escriben empiezan a pasar y eso sí que es una buena pesadilla y entonces el dedo ha cruzado hacia él aunque él no es eso está bueno eso es una buena trama está interesante entonces háblanos un poquito de Babylon Baby cómo cómo fue ese proceso de de que te llegue la idea y el proceso luego de generar todo mira este aunque contrario al caso tuyo que me estoy contando yo no yo no he sido un dictador yo le decía Nicobito bueno cuando dice este no era Nicobito cuando le dice a un soldado faturo o algo así este parece que nunca fue Nicobito ok yo no fui Nicobito ni pero ciertamente estuvimos expuestos al peligro de la guerra al peligro de ser llamados a la guerra en ese momento que era cuando yo estaba en edad de reclutamiento y en mi familia pues el tema asombreaba sobre mi familia porque porque mi hermano pues fue obietor de conciencia y eso pues trajo un momento complicado fue perseguido como 15 años después por FBI y una de las una de las razones era esa además es de las implicaciones independentistas en fin el rehusar se hizo la guerra y tener ciertas afiliaciones políticas ya era para que te persiguieran por un buen tiempo y un primo mío estuvo en combate fuerte en Vietan también recuerdo muchachos se lo llevaron allá y murió muy bien 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 cosas cristes pero como estaba mi hermano no se da cuenta porque piensa que como que no incluso hasta físicamente no tenía se lo llevaron rechazado se lo llevaron y así o sea que es una cosa afecta a la sociedad grandemente en Puerto Rico tanto la penetración del elemento militar y que se ha visto obligatoria también se ha visto como una forma de ganarse la vida que se ve en un país que ha tenido vínculas de vínculas del primer mundo pero un país pobre sí es una alternativa de no ir por alguna gente y se ha vuelto por unos años esperamos y entonces ante toda esa realidad a pesar de que no haya sido la guerra sobre todo si te interesa el tema si te interesa el tema que es importante a mí siempre me ha parecido en el periódico el reportero que existía entre el 80 y el 87 88 por ahí más o menos en ese periódico fue el primero que yo trabajé profesionalmente como periodista y ahí hicimos una entrevista con el el periódico Tomás Sentera que es uno de los grandes del periodismo de Puerto Rico que era mi director y los reportajes sobre los veteranos de Vietnam y eso incluye no solamente la situación que ellos tenían y las querellas que tenían contra la administración de veteranos y los servicios de salud de esas cuestiones sino también los relatos de las experiencias de ellos eso me impactó mucho conocer conocer eso y cuando surge la segunda guerra de Irak de 2003 sobre la de Irak paralelamente a mí en esos años 2004 2005 2006 un poco específico fue pero yo estuve haciendo unos reportajes basados en las experiencias de estos veteranos los que venían de Irak pero la mayoría de estos eran de Irak y eran guardias nacionales y miembros de la reserva del ejército que habían activado sus unidades y habían terminado allá algunos eran de los había unos que eran de policías militares de la reserva otros eran transportistas de la guardia nacional y de momento esta gente en vez de estar guiando de salinas a bucana estaban allá en rumbo a Bagdad por esos caminos exponiéndose exactamente al mismo peligro ¿verdad? y a los mismos ataques emboscadas bombas en la carretera que los mismos de los marines y los soldados más élites ellos estaban expuestos a los mismos peligros porque estaban por la misma carretera solamente pues con menos adiestramiento ¿verdad? etcétera no con la misma capacidad de combate pero allí estaban transportando suministros y gasolina y cuantas cosas entonces con ese muchacho pues ahí yo me a ver qué sé yo yo como periodista cuando tú tienes una historia interesante que me estás contando que me compine o sea me compine o sea me absorbe o sea no lo tomo como legal ok está bien ok ahora háblame de otra cosa ya me olvidé de decir si no se me quedan estas cosas ¿verdad? cuando son de impacto como todo lo que tiene que ver con una violencia tiene esa característica la violencia ¿verdad? las tensiones los problemas y las experiencias duras y entonces yo quisiera escribir de otro nivel además de la historia que fueron buenas la historia periodística quiero decir fueron interesantes hicimos algunas cosas interesantes también que no se les ha hecho demasiado casos pero pero sí trabajo bien valido ahora mismo hay yo que esa experiencia tan extrema en la guerra tú sabes deberían poder contarse de otra manera de la forma literaria a mí me gustó mucho que ya yo había empezado y entonces perdóname ahí una vez se me asignó ahí al Fuerte Bucana a una ceremonia que era la activación de una unidad de la reserva y después ahí estaba la escena que cuando lean el libro que sale al principio del libro ¿verdad? esa escena que sale ahí esa yo la vi como periodista lo que pasa es que no estaba ese personaje que se llama Emilio no era él era otro cuántos millos hay ¿verdad? ahí estaba él y ahí yo vi esa ceremonia y entonces como que se me dio en la cabeza ok mira esta puede ser mi primera escena y efectivamente y entonces de ahí seguí desarrollando la historia a mí me pareció la forma que que le escribes bien realista también no es esta visión idealista y mucho menos propagandista como a veces vemos en las películas ¿verdad? hay muchas películas que es más propaganda que otra cosa y no solamente estoy hablando de películas de Hollywood pasa lo mismo en casi todos los lugares hay producciones que te presentan la guerra como algo idealista algo hermoso algo honorable en The Longest Date la épica de esa blanco y negro de la invasión de Normandía ¿verdad? sí que yo la vi cuando yo tenía como 10 años de edad y después la repiten por ahí de 24 es un clásico esa película imagínate la masacre que fue la invasión de Normandía las mismas tropas invasoras quedaron miles de muertos en la orilla mientras desembarcaban tenían de tiro al blanco como que no hice y y y y toda esa película yo creo que yo lo vi una boca de sangre ¿me entiendes? Tras que era blanco y negro era como que como las películas del banquero antiguas ¿sí? ah me diste y cayó por allá pero tú no ves crudeza sí y el problema es que la guerra es crudeza y la guerra es crudeza después se han hecho películas más ¿verdad? sí sí porque eventualmente se ha creado esa conciencia de que uno puede simplemente proyectar esto como 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 algo honorable cuando la realidad es que y de hecho uno como espectador o como lector tú ni ni sientes la sangre ni ni sientes los intestinos de la persona ni los ves por fuera cuando y aquí hay otro elemento que es lo que llaman los casos como es que tú lo mencionas casos los los civiles cuando son civiles si tiene una palabra que tú no mencionas el daño colateral es la palabra de la doctrina militar que usan para minimizar para minimizar el daño colateral se ve tan y las dos palabras son exactamente las dos palabras no reflejan el sufrimiento que y no solamente estamos hablando del sufrimiento de esas personas de sus familiares de los mismos soldados del impacto psicológico que eso deshumanización sí es correcto igual que el friendly fire el juego amigo sí mira que chévere cuando un soldado por deslocación era como pasó en bien friendly fire son unas cosas que son esos términos todo para para deshumanizar o mecanizar ¿verdad? correcto y eso me gustó ¿verdad? la novela la novela te lleva te lleva a a conocer una realidad y te lleva a sentir como mencioné ahorita al igual que en los cuentos debes leerlo de una sola sentada todo inclusive la novela empecé a leerla la tuve que leer de una sola sentada que bueno porque te lleva y ella misma no te suelta o sea es este tipo de lectura que te agarra y hasta que no llegues al punto final no lo vas a poder soltar si tienes la capacidad de hacerlo bien pero yo en verdad se me hizo ¿dónde lo conseguimos? pues mira el libro ahora mismo creo que cuando salgamos al aire en este podcast posiblemente va a estar en muchas librerías más va a estar disponible en casi todas las librerías de Puerto Rico pero inicialmente está en Piedras está en la librería a la esquina la librería mágica está en el claritienda la claritienda que es del periódico claridad y está en Norberto González lo vi también en Laberinto ajá esas son las cuatro de Río el viejo San Juan está en Laberinto en la calle Cruz entonces en donde más se me queda en Atorrey Casano Alberto en Plaza de Américas en Casano Alberto y desde hoy debe estar haber subido ya esta mañana a los Anaker en el Candil en Ponce pero vamos a tenemos un plan para distribuir por toda la isla así que y presentaciones presentaciones vamos a ver de acuerdo a cuando a la fecha la semana del 16 18 es que sale estaremos publicando este episodio de octubre de octubre ok bueno pues si todo sale como baja pues para el 14 en el 14 de octubre habíamos ido ya entonces a la librería mágica se habría revisado hace unos días atrás pero entonces el no hay que equivocarme las fechas el 4 de noviembre por la tardecita estamos en la librería de la esquina ok no me sé de memoria la dirección pero la descubría que es un espacio formidable ese es el 4 de noviembre que cae sábado que cae un sábado entonces el 19 de noviembre que es domingo a la 1 de la tarde ahí vamos haciendo una presentación en el candil y ahí es interesante porque ahí vamos a hacer una doble presentación porque se va a presentar también el libro de compañero Juan Carlos Quiñones que se llama es un libro que le hizo el del vida y eso se llama el almanaque indestructible entonces el Babylon y el almanaque indestructible van a estar en el candil a la 1 de la tarde ese jueves que la semanita antes de esa ese evento de apocalíptico algo así ese título bueno ese guerra titánica Eugenio ahorita estamos hablando de tu apellido porque es otra historia que eventualmente piénsalo a ver si sacamos una novela sobre eso la historia migrante de si estamos hablando de la apellida Hopgood Hopgood intimida parece extraño al pronunciamiento sabes a la pronunciación y la gente cree que es como es húngaro ruso alemán que escriben muchas nacionalidades y es simplemente inglés dos palabras sencillas en inglés Hopgood y ahí sí se pronuncia un apellido en inglés como Johnson si hubiera sido Eugenio Johnson mi vida hubiera sido más sencilla en la escuela elemental yo hubiera aprendido a conocer mi nombre más rápido si uno lo pronuncia parece como una cosa rusa parece más difícil pero no eso es un apellido inglés mi abuelo mi abuelo que fue inmigrante sí y cuando uno lo pronuncia pues puede combinar y hacer la traducción mental y no lo están leyendo no dice esperanza buena o algo así interesante bueno yo como te mencioné esto de cámara y como mencionas que a mí me encantó me encantó este libro yo lo recomiendo como dije cada una de sus partes la leía íntegra no es algo que se va a tomar mucho tiempo de lectura son ciento casi ciento noventa páginas pero cada cuento tiene un valor de lo que hicieron bueno y me alegro mucho escuchar que me interesó me anima mucho yo sigo trabajando ahora mismo estoy trabajando en otra novela ok espero que pueda salir también el año que viene si todavía tengo el espacio el espacio lo hacemos pero gracias porque porque el documentario y eso ¿verdad? anima las críticas que son constructivas de alguna manera también significa que lo leyeron que lo interpretaron pero sobre todo que les haya interesado ¿verdad? que tiene una buena acogida y eso me satisface mucho y me anima a seguir mejor a seguir desarrollando que tengo muchos relatos por hacer super super pues nada amigo gracias por estar con nosotros gracias a nuestro público que siempre está allí presente agradecer el mayor de los éxitos y sigue escribiendo y sabes que tienes aquí al coloqueo siempre disponible gracias Pablo muchas gracias buenas noches gracias a todos gracias a todos